Mis hijas le hacen el flan en la casa, ya no me traen el flan a mí, ya se lo traen a él. Aunque no lo crean, dormimos en la misma habitación. Cabe que me cocino a él, cocino yo, nos vamos defendiendo. Viste la mañana, nos levantamos gritando, ¿entendés? No saben cómo yo lucho para seguir estando bien, hasta pelear los voy a ganar. Hola, 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 hola a los grandes amigos de YouTube que están del otro lado. No me hagas cara, boludo, estamos de vuelta con Brian Sarmiento, que va a estar seguido acá. Bueno, esto ya es tu lugar, esta es tu casa. Para responder la pregunta que nos hacemos en el título de este video, que tiene que ver cómo es convivir o cómo es vivir con tu entrenador. Me resulta gracioso, pero bueno, yo por ahí, a mí lo que me pasaba era que Faccioni me hacía concentrar antes y venía temprano y entraba y me olía. Pará, ¿cómo te hacía concentrar antes? Y porque para que yo descanse. ¿Pero a vos solo? A mí solo. Faccioni entraba y te abría la puerta. Sí, venía el sábado a la mañana y una vez lo enganché, venía y me olía. Sí, vos estabas durmiendo y escuchás a un tipacito. Sí, sí, a ver si te voy a hablar a Scabio. Sería una cosa medio paternal de un técnico que tuviste, pero nunca conviviendo. No, no, conviviendo no. Lo preguntamos nosotros porque en las últimas horas nos enteramos que Brian Fernández está viviendo en la casa de su entrenador, del indio Basambera. Hoy Brian rompiéndola en Almirante Brown, hace dos meses se fue a vivir con su técnico. Y nosotros queremos saber de qué se trata esto. Por eso lo tenemos al querido de Brian Fernández con nosotros. ¡Vamos! Queremos saber cómo estás después de... Me imagino que de tantas semanas bravas que te habrás comido en este tiempo. Claro que sí, sí. La verdad que hace mucho... Tuve muchos saltos y bajos, pero estoy... Estoy casi más de 60 días, conviviendo con el profe y la verdad que estoy muy contento, feliz de estar así como estoy. Dejo de muchas cosas, disfrutando de lo que es el fútbol, disfrutando del profe, de Oscar, de sus hijos. La verdad que nada, disfrutando de salir y comer un asadito en la casa de un amigo de ellos y volver a casa, descansar. La verdad es una vida linda. Estoy transitando un momento muy lindo de mi vida. Está siendo como un ángel de la guarda, ¿no? El indio. Me brindó su familia, me brindó su amistad, me brindó su corazón y bueno, yo lo único que tengo que hacer es cuidarlo, convivir con él y nada. Yo creo que estoy hasta el día de hoy jamás le falté el respeto. Me he hallado a sus reglas. Estamos muy felices de estar juntos acá. Yo, por ejemplo, José. ¿Y Dani qué dice? También contento, miralo. Miralo. Pero no, mirá, la verdad que nosotros también aprendemos con él porque él nos enseña el no bajar los brazos nunca, el estar en la lucha continuamente. La verdad que para nosotros también es algo muy especial. Es una persona a quien aprendemos muchísimo. Me hace emocionar, Indio, la verdad que yo tengo un cariño especial hacia Bravia, más allá de la admiración futbolística que le tengo, le tengo un cariño porque lo quiero como amigo y Indio, Indio, te agradezco de verdad de cuidarlo y es la primera vez que lo veo, después de tanto tiempo, feliz con esa sonrisa. Mis hijas le hacen el flan en la casa y se lo traen a él. Ya no me traen el flan a mí, ya se lo traen a él. Lo que se hace querer, lo que se hace amar, la verdad que es algo extraordinario. Nosotros hemos encontrado una excelente persona, hemos encontrado un tipo extraordinario que a nosotros también nos enseña. Y es todo de él, así como está, es mérito de él. Lo que hace en la cancha es mérito de él. Nosotros lo único que hacemos es contenerlo, darle cariño, darle amor, que disfrute de nuestra familia porque ya es parte de nuestra familia. Pero todo lo que hace después, el sacrificio, la entrega, el entrenar, el dormir temprano, el dormir siesta, el ascotarse temprano a la noche. La verdad que es, entré en un mundo, me hizo entrar en un mundo maravilloso que hacía muchísimo tiempo no lo vivía. Y todo esto se lo debo a él porque lo amo. ¡Qué tal! ¿Están todos los días juntos? Desde la mañana hasta la noche están todos los días juntos. ¿Van juntos al entrenamiento? ¿Vuelven? Aunque no lo crean, dormimos en la misma habitación. La familia Basambera va a ser importante en mi vida. Con los famos, ¿verdad? En tan poco tiempo llega malo. ¿Qué es lo más hinchapelota de convivir con el indio Basambera? ¿Qué es lo más hinchapelota de convivir con tu entrenador? No, tiene todo bien. ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Bien! Lo van a escuchar los compañeros. No importa, no importa. Todo bien tiene, pa. Yo lo amo y hace todo bien, el rey. Si te llega a sacar en algún momento, ¿puede haber discusión? Y en la casa, y soy capaz de salir en el auto cuando... Porque salimos y tenemos que ir juntos. Y cuando me mire, que me diga, ¿por qué está enojado? Y yo me sacaste. Ah, no te puedo sacar ahora, ¿no? ¡Claro que no! Y bueno, este soy su jugador de fútbol, espero que me entienda, le digo. Muchas veces me sacó. Y digo, profe, ¿por qué está enojado? Pues si no la tocaste, Brian. Ah, porque no la toco, ¿no me la da? ¿No me sacas? Entonces, ¿qué? Y bueno, ahí de vuelta. Bueno, ah, ya te saqué, ya no puedo volver para ti. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué fue? ¿Vino Dani, te lo planteó? ¿Cómo surge la idea de que te vayas a vivir con él? Vino Dani y me dijo, mira, Brian, me gustaría que vayas un día a jugar al fútbol conmigo. Ellos juegan todos los jueves, hacemos un partido. Oscar, tu hermano mayor, tienes una gente amiga que hace cuatro años que hacen fútbol todos los jueves. Entonces, ahí en esa isla. Entonces, bueno, yo me hice parte de ellos. Y luego ahí me dijeron, quédate un día más, quédate un día más, quédate un día más, un día más, un día más. Y hasta que se concretó y llegamos a un punto de decir, Brian, ¿no querés estar con nosotros? Nosotros te brindamos esto, tenemos esto. Pero va, si te sirve, si te interesa, si te hace bien. Nosotros tenemos esto para propagar. Tenemos la casa, la familia, todos tus órdenes. Para que vos estés bien, no para sacar ningún beneficio. De nada. Porque eso quedó claro el primer día. Y la verdad que me sentí cómodo. Y bueno, yo mi responsabilidad y mi deber, yo siento que es devolvérselo en lo que es en el campo de juego. No más que eso, no tengo otra cosa como para yo devolver lo que hoy están haciendo por mí. Chucha, quiero intimidad. Ponele, duermen en el mismo cuarto los dos. ¿Quién se levanta primero? Tema baño, ronquido. Ponele, yo voy al baño y tengo que ir a ponerle a cagar con la puerta abierta. Si duermo con mi técnico, y la verdad que no, no, no me da. ¿Cómo así vos? No, 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 porque la casa es grande y hay habitaciones por todos lados y baños por todos lados. ¿Entendés? Entonces estamos bien. Estamos bien así. ¿Quién cocina? Cocina él, cocino yo. Nos vamos defendiendo. Igual vos negros cocinas bien, vos cocinás bien. Vos prendes mucho fuego. Me encanta. Ahora, después de un partido nos esperan con un asado. Vaya, vaya a saber cuál sea el resultado. Ellos nos esperan igual, nos lo disfrutamos igual, ¿me entendés? No dejamos de hacer la vida que venimos haciendo por un resultado. Quizá el resultado te cambia un poco el estado de ánimo. Pero después tu vida hay que seguirla. Vas al entrenamiento con el técnico. Volvés con el técnico. Siesta y a la tarde se juntan a ver partidos de fútbol, una serie, ¿qué hacen? Miramos partidos de fútbol, entreno por la tarde con él, hacemos trabajo de definición. ¿Hay momento para ver una película, por ejemplo? Sí, por la noche miramos una película, tomamos un tecito. Los compañeros, porque es todo lindo, la verdad, Brian es una figura, pero ¿hay alguna cargada de... Escuchá, es el olfa del entrenador, duerme con el técnico, estás todo el día... ¿Hay alguna cargadita? Sí, sí, sí que hay, pero también sabes que hay un respeto que hay que respetar. Hay ciertas cosas que no se pueden decir, pero otras sí, las cargaditas normales, pero... La verdad que es más, yo con él no hacemos bromas, tratamos de generar algo lindo en el entrenamiento. Él me carga, che, mirá, Brian no me dejó dormir, me levantó los gritos, yo le levanto a los gritos alguna vez, él también. Me levanta, me da una patada en el colchón, me hace mover a todos lados. Yo le prendo la lul, le levanto las cortinas y se enoja. Entonces tenemos una banda de cosas locas y lindas que a la mañana levantamos gritando, ¿me entiendes? O me pone la música en la oreja, o yo le tiro un zapatillazo. Me imagino que habrás encontrado un montón de cosas en el indio, pero por el momento que estabas pasando, ¿qué destacás? ¿Qué es contención? ¿Qué encontrás? Un tipo que... Amor. Amor. Amor, si bien por momento cuando bien también lo tuve, pero bueno, después se fue desgastando a través de lo que yo venía haciendo, o no haciendo, y bueno, como que se rompió un poco ese esquema. Pero bueno, y acá encontré eso también, y bueno, lo pude cuidar un poco más de lo que realmente venía recibiendo. Quizás lo otro lo cuidaba, pero no al 100%. Vamos a ser sinceros, tampoco voy a andar diciendo que no me dieron amor apenas llegué, porque sí me brindaron su vida. Pero bueno, yo después no la aceptaba ahí, pero siempre lo repetí, siempre que hice una cagada le pedí disculpas, siempre que di un paso falso levantaba la mano y mandaba mensaje y contestaba. Lo que sí no desaparecía. Es una etapa que trates de olvidarla, ya está. Claro que sí, ya te olvidó. Y yo sigo, y sigo, y sigo, batallo, batallo, batallo. Y hasta pelear la voy a ganar, la voy a ganar. Ya la está ganando, ya la está ganando y te tenés que sentir orgulloso, Brian. El otro día hablaba el presidente de Almirante, de las cosas que te dicen en la cancha. ¿Te afecta de alguna manera? Y un poco sí afecta, un poco sí molesta, te duele, te genera un poco de incomodidad, te hace sentir mal. Vos tenés ganas de pasar para el otro lado y obviamente pelear, discutir, no sé, me genera mucha ronca, pero tengo a mis compañeros que están al lado mío, Brian, no le doy bola, Brian, hacía un gol y gritárselo. Brian, te lo merecés, Brian para acá. Ochoa me decía, Brian, ahora tenés que hacer un gol. Cuando te tocan el orgullo, vos siempre haces un gol, me dicen. Pero a la vez me saca energía, me duele, pero bueno, saben dónde molestarme y por nada más lindo que pagárselo con un gol y reírtele en la cara. Pero es un ida y vuelta, ¿no? Que yo le tengo bronca a alguien en Borón porque no me interesa, porque no soy hincha de Borón, no soy hincha de nadie, soy hincha de Colón. Y juego en Borón, y la camiseta va a morir. Como lo dijo el presidente, no saben cómo yo lucho para seguir estando bien, para ser una persona la que merezco ser y que convivo con el profe hace como 60 días. Y bueno, es una gran verdad. Con los rivales no te pasa, ¿o no, Brian? ¿Los rivales son respetuosos? No, los rivales son muy respetuosos y eso lo agradezco muchísimo porque creo que nos tenemos que respetar de esa manera. Podemos decir dos o tres boludeces, pero creo que a mí me tiene mucho respeto. Debe haber un montón de pibes que les toca atravesar una situación similar y escucharte a vos. Solamente tienen que dejarse querer, nada más. Y quererse un poquito. Por ejemplo, a mí me... Hoy fui, yo me fui, metí en el pelo, me sentí bien, me sentí cómodo, me sentí lindo. A ver, para mostrarnos, mostrarnos, mostrá ese pelo, mostrá ese pelo. Él dice que está lindo, pero vamos a ver, a ver. Tampoco que estás tan guau, pero me gusta a mí verme bien. Sí, me gusta ponerme bien. Antes me daba lo mismo con tener el pelo largo o corto. Hoy no, hoy quiero tener un poquito de rigidad en mi vida, empezando desde mi máster. Qué feliz me hace verte así, de verdad, porque sos una gran persona, te lo remerece, Brian, de verdad, te lo digo, de corazón. Y me toca estar de este lado y estoy emocionado, la verdad que por ahí lo estoy tocando a Fanta para que siga él, porque de verdad que estoy emocionado y feliz, viste, por vos, de verdad, te lo digo. Muchas gracias, amigo. Ya sabes que yo te respeto mucho, la familia te quiere y ya sabes lo que es para la familia en Santa Fe. ¿Hay algún programa favorito en la casa de Bazambera? Digo, terminan de cenar, se ponen a ver gran hermano, no sé, digo, ¿qué miran? ¿Qué hacen? No, no, podemos seguir dependiendo, ¿no? Pero miramos fútbol, fútbol y fútbol, todos los días miramos fútbol, un poco. Pero no es que si está hablando, no sé, está hablando el presidente, se enganchan y empiezan a decir que desátrete para ahí, nada. No, estamos notas. Estamos notas, mamá. ¿Cómo son las reglas? Ponele, hay un, a las 11 de la noche están todos durmiendo, ¿hay reglas así? En ese y medio ya estamos descansando, nadie usa el celo. Ah, mirá, a vos te cagas. A mí me mata, a mí, tío. A la hora de comer también, nos vamos a comer a algún lado y bueno, pues yo, por ejemplo, hoy en día dejo el celular, entonces presto atención a la comida, presto atención a la charla, presto atención a muchas cosas que antes no lo hacía, antes convivía con el celular. ¿Plato que mejor le sale al indio basambera? Uh, el estofado y los guisos que hace, muy increíble. No, con lo que nos gusta a nosotros, el guiso. Nos criamos a guisos, rey. Abrazo grande y gracias. Te quiero, amigo. Abrazo grande. Abrazo grande y gracias. Un fenómeno. Abrazo grande, pero si los Bryon somos así. Si vos convivís con tu técnico, ¿no son medio chupamedia técnico? No, porque se entiende la situación. Y porque aparte sos la figura. No, pero se entiende la situación, aparte ponerle, yo si estuviera con él en el vestuario, y yo sé que el técnico me lo está cuidando, a mí me hace ganar los partidos. Él me hace ganar los partidos. Sí, estamos hablando de un fuera de serie. Fuera de serie. Más para la categoría. Fuera de serie. Ni en pedo, o sea, le haría chistes. En contra de que está viviendo con el médico. Pero la joda no está. Una jodita, ¿no? No, porque pasa. Pasa por encima de la joda. Que se jugó una parada brava ese lindio. O no, porque debe haber tenido un montón de técnico, Bryon. Pero a lo que sabemos, el único que puso los huevos y decir, me lo llevo y vamos a ver cómo sale esto. Se habrá sentido reflejado el lindio. Se habrá puesto en el lugar del jugador y viste que Bryon contó que lo llamaba primero para ver los jueves. Sí. Para jugar los jueves. Y ahí se habrá dicho, porque Bryon es una excelente persona y es imposible no quererlo. Entonces cuando lo habrá visto y dice, no, a este, o sea, por eso se lo agradecía al lindio. O sea, lo que está haciendo es algo que no existe. No existe. No se lo voy a hacer a ningún técnico esto. Nosotros cerramos. ¿Querés decirle algo a la gente? Nada. ¿Qué te gustaría que comenten acá abajo? Que pongan por ahí sus experiencias que tuvieron. Y esto es un ejemplo de superación. Que sepan que no están solos. Que sigan adelante. Y déjense querer. Viste que él marcaba mucho amor. Déjense querer y salgan adelante porque siempre hay personas que los quieren ver bien. Así que nada. Me gusta que ves que no sos solo el tipo que se ríe y jode. Mirá como te pusiste reflexivo. Hay un braille multifacético. Es que yo hablo de todo esto porque soy así. Ahí está. Bueno, todo tuyo. Cerralo. Bueno, les mando un abrazo. Comenten. Suscríbanse. Así que nada. Estamos activos. Perro. Acá con el Fanta.